pues continúo con otro más de los personajes de hunter contra hunter y vean, uso hojas de reuso luego acá de este lado debe ser otro personaje ya lo verán a ver que tal me sale los demás me salieron dos tres no me salieron tan buenos pero hay dos tres sí 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 Ok, muy bien Perfecto Por de Dios Ah, bueno, un poquito de esto Oh, yeah Perfecto Pontero, pontero Ahí está ¡Vamos! ¡Gracias!